Es que dentro de una comunidad, es cuando ves de verdad cómo están usando tu producto la mayoría de la gente y entonces es como que tú cuando entras también dices, wow, es que lo están usando de esta forma, ya no hay como tantas o sea, el tema de la comunidad es que es realmente sacar tu producto a la calle y probarlo sin hacer conjeturas en tu cabeza es que ya lo estás viendo como lo están usando Bienvenida, bienvenido a La Blacorti y esta semana tengo conmigo a María Sahim, Head of Community en Sinoficina y fundadora de CommunityBuilders.es, desde donde ofrece servicios y formación en la creación y desarrollo de comunidades con propósito y bueno, para mí María es mi gurú personal en temas de comunidades desde hace mucho tiempo Con María vamos a profundizar en qué es una comunidad en el contexto digital, porque se habla mucho últimamente y también por qué deberían importarte a ti para tu negocio, para los proyectos en los que te vayas a embarcar porque ya veremos que por aquí está ya el presente y el futuro. Bienvenida María Muchas gracias Corti, qué guay la presentación La verdad, ya sabes que además es verdad que contigo y con Bosco hablo muchas veces de comunidades y es un tema que nos interesa y bueno, la verdad que eres de las primeras personas yo creo, si no la primera que se ha puesto a hablar de comunidades en serio en español, que hay mucho contenido en inglés pero es una tendencia que hasta hace poquito aquí en España, hacíamos cosas pero no estaba muy consolidada y empieza a estarlo gracias entre otras personas a ti Vamos a empezar a tangibilizar esto María, que es una comunidad, para el que nos esté escuchando La comunidad de vecinos lo entendemos todo, pero creo que hablamos de alguna cosa un poquito más distinta, ¿verdad? Sí, bueno, realmente, o sea, a mí como me gusta definir las comunidades como tal es que es un grupo de personas que hacen algo juntas, ¿vale? O sea, normalmente que están unidas por un objetivo o que tienen un propósito común y que están conectadas entre sí O sea, realmente ese es el core, para así decirlo, ¿no? De qué es una comunidad Ahora ya le metemos la capa de comunidad online, qué tipo es de comunidad y todo eso, ¿no? A mí también me gusta decir un poco que las características así fundamentales como para saber identificarlas, ¿no? Cuando las vemos, pues es que, por ejemplo, las relaciones están descentralizadas O sea, en una comunidad que está bien construida, por así decirlo, ¿no? Las relaciones, pues no deben girar, por ejemplo, en torno a una persona o no deben girar en torno a un grupo de personas, ¿no? Sino que la forma en la que se unen es sobre ese propósito, ¿no? Sobre ese objetivo que tenemos dentro de la comunidad Luego, por ejemplo, que también existe en conexión entre las personas, ¿vale? Mucho más allá de las redes sociales, ¿vale? No vale como que estemos conectados por las redes sociales Sino que normalmente existen otros momentos en los que nos conectamos Luego también, por ejemplo, el sentimiento de pertenencia Esa sensación de que perteneces a un grupo, ¿vale? Y que nos une algo mucho más allá Esa cosa, ¿no? Que tú dices, guau, he conocido a alguien de dentro de la comunidad Y parece que nos conocemos de siempre Porque de repente sacamos cosas y tenemos cosas en común ¿Vale? Pues esa sensación de sentimiento de pertenencia También es como muy característico de las comunidades Y luego hay un último que a mí también me gusta como mucho Que es la parte de los rituales, ¿vale? Porque si no muchas veces sacamos, ¿vale? Y si yo creo un evento, ¿vale? Todas esas cosas de, ¿vale? Tenemos una relación descentralizada Las personas se están conociendo en el evento Existe conexión entre ellos más allá de las redes sociales De hecho, se están viendo o incluso en un evento online Y hay un sentimiento de pertenencia Pero la clave también como para considerarlo como comunidad Sería que sea eventos recurrentes, ¿no? Como unos rituales que nosotros hagamos de forma recurrente O de forma asidua dentro de la comunidad, ¿vale? No vale como, pues hago un evento Ya nos pasamos los linkedins, ¿no? Nos damos las tarjetas de presentación Y de repente se diluye Es como un acto puntual y ya está Si nosotros vamos generando esos eventos de forma recurrente Pues probablemente lleguemos a crear una comunidad Y luego quizá como yo creo que en la parte de que es una comunidad También es súper importante hacer como la diferenciación Con una audiencia Porque yo creo que hay muchísima información y muchísima gente Que está hablando de, wow, estoy creando una comunidad, ¿no? O gracias, o sea, lo típico que vemos por Instagram Que vemos, no sé, en newsletters y así, ¿no? En plan, wow, qué comunidad más guay se está creando, ¿no? O gracias a mi comunidad hemos llegado a conseguir tal cosa Bueno, pues normalmente Cuando hablamos de comunidades en redes sociales Realmente se refieren a una audiencia O sea, las personas que nos escuchan en un podcast Las personas que nos leen, ¿no? Que nos suscriben y se suscriben a nuestras newsletters Las personas que nos siguen en redes sociales Son nuestra audiencia Y puede ser una audiencia que sea súper comprometida, ¿no? Porque también como que hacemos esa distinción en Vale, tenemos una audiencia Pero es que me responden siempre Están ahí para el creador Son personas, eso, como que están muy comprometidas contigo Sí, pero normalmente Si cinco personas te contestan a una newsletter Entre ellas probablemente ni siquiera lo van a saber Ni siquiera van a saber ni quiénes son, ¿no? Y un poco será eso La sensación de El sentimiento de comunidad Yo, hay veces que soy un poco dura con esto, Corti Pero el sentimiento de comunidad lo tiene el creador, ¿no? Porque es la persona que se siente rodeada de gente Esas personas que te están contestando Tú las sientes como muy cerca Pero entre ellos no lo tienen No es tan fácil tener ese sentimiento de comunidad Y a mí me gusta poner O sea, no sé si me estoy adelantando mucho Dale, dale, dale Me gusta poner un ejemplo de la vida real, ¿no? Que ya se lleva mucho el Bueno, vamos a pasar este concepto de la vida real Como para que se entienda un poco mejor Y con todo este tema de las audiencias y tal Me gusta poner el ejemplo del campo de fútbol, ¿vale? O sea, yo no sigo el fútbol Pero el concepto lo entiendo, ¿no? Si nosotros tenemos un partido el domingo, ¿vale? Y están los jugadores dentro Todas las personas que están viendo en el campo de fútbol Realmente todas pertenecen a la audiencia, ¿no? Todas están viendo el mismo partido Pero dentro de esa audiencia Luego vamos a tener como diferentes perfiles, ¿vale? Vamos a tener personas que van a ser una audiencia súper comprometida O sea, que cada vez que se marca un gol Que están ahí gritando, ¿no? Que están, yo que sé, están en todos los cánticos Y todo eso Pues eso es una audiencia súper comprometida Está ahí como a tope Luego tendremos gente que serán los fans, ¿vale? Que también hay como mucho jaleo entre fans, audiencia, ¿no? Comunidad Pues los fans, pues habrá fans que sean de un club De un partido Otros que serán de un jugador en concreto, ¿no? Y estarán ahí todos, ¡buah, me encanta esto! Pero tampoco se conectan entre ellos, ¿no? Probablemente, pues eso Les une ese interés por ese jugador en concreto O por ese partido o así Y luego dentro de esto a lo mejor hay comunidades, ¿no? Porque a mí me gusta poner el ejemplo de las peñas De los clubs, ¿no? Por ejemplo, pues la peña de Murcia Que ha ido a ver ese partido en concreto, ¿vale? Y esas personas realmente pertenecen a una comunidad A la comunidad de su peña Donde organizan actividades Para, no sé, imagínate, recaudar dinero, ¿no? Para alquilar un autobús y ir a ver ese partido Pues realmente el dinero que recaudan no es para el club Es para ellos, ¿no? Para organizar cosas ellos Se organizan entre ellos Tienen su propia jerarquía Todos se conocen Tienen el objetivo común de juntarse para ver ese partido Porque además les une ese interés que es ese club, ¿no? Y bueno, ese es un poco el ejemplo que a mí me gusta poner Que yo creo que se entiende bien Te he contado ahí toda mi parte de comunidades Está muy guay El ejemplo tangibiliza mucho Y yo también quiero aprovechar a utilizar el ejemplo de Sinoficina Por ejemplo, Sinoficina y este podcast, ¿no? Que lo has dicho muy bien El tema audiencia y comunidad Audiencia y comunidad son dos enfoques distintos De conexión de personas con dos objetivos distintos Y que te dan cosas distintas Y hay que entenderlo Por ejemplo, en este podcast tenemos una audiencia Como bien has dicho Que yo podría decir Es una comunidad porque me contestan Y en Twitter de vez en cuando interaccionan Bueno, pero lo que has dicho tú Pasan dos cosas Una, si un día desaparece el podcast Pues esa gente a lo mejor tiene algún otro vínculo A través de otro lado Pero muchos de ellos Por lo poco que interactúan entre ellos No ven a interactuar Y lo segundo Interactúan todos conmigo cuando interactúan De hecho, lo que pasa a una audiencia En lo normal Y pasa en este podcast Es que el 99% de la gente que te sigue No interactúa contigo habitualmente A lo mejor algún día te dicen Oye, me encanta lo que haces Ya, pero no tienes una conversación Con esa persona todos los días El caso Sinoficina Yo que estoy en Sinoficina Desde hace mucho tiempo Que es flipante Sinoficina tiene varias cosas Uno, la gente interactúa entre ellos Incluso sin que María, Bosco O nadie del equipo de Sinoficina interactúe Es un trabajo que habéis conseguido A lo largo del tiempo Al inicio Casi al inicio Podríamos decir que Sinoficina Fue como la consecuencia Casi de la audiencia de Bosco Porque como yo llevo la audiencia de Bosco Y creo un espacio Entonces, ¿qué pasa? Que Bosco tuvo que hacer Una transformación de audiencia En comunidad Es decir, oye La gente me sigue Interactúa Y viene aquí porque estoy yo Y tengo que participar Para que la gente participe Pero años después Tú estás en Sinoficina Bosco no dice nada María a veces tampoco dice nada En algún canal Y de repente Ahí hay mogollón de preguntas Respuestas Oye, yo he hecho el proyecto Con fulano Yo he hecho el proyecto Con mengano Y pasan cosas Y eso es una comunidad Un espacio Como bien ha dicho María Que a lo mejor Depende de algo En un equipo de fútbol Depende que pueda asistir Inicialmente a ese equipo Pero luego Ese grupo de personas Con independencia De que exista o no El germen que lo origine Acaba generando un espacio Donde pasan cosas Y es que es muy chulo Pero yo creo que Lo que ha dicho tú Son distintos Pero incluso Tienen sentidos distintos Es decir Yo para mi podcast Oye, me gustaría Idealmente Tener una comunidad Pero no necesito Una comunidad O sea, yo realmente Mi objetivo es crear Una audiencia ¿En qué casos María Tú crees que Que tiene sentido Mantenerte como una audiencia Y no liarte la cabeza Y no obsesionarte Con una comunidad Y en qué casos dices Ostras, es que si te está pasando esto Planteate dar el salto De ser una audiencia A ser una comunidad Yo diría Que todos realmente Debemos partir De una audiencia Por así decirlo O sea, yo creo que La gente que Directamente dice No, yo quiero montar Una comunidad Y dices Ya, pero ¿Y cómo te van a conocer? O sea, realmente Las comunidades Pegan un empuje muy grande ¿Vale? Dentro de los negocios En los embudos de venta En muchas de las partes Pero quizás La adquisición Por así decirlo Ya tiene que ser una comunidad Que vaya como súper rodada Donde ya tengamos Unos embajadores muy grandes Que nos estén recomendando Pero realmente Su labor No es la parte De adquisición Sino es la parte De tener A tus clientes Como muy cerca Por así decirlo ¿No? Entonces, yo lo que entiendo Un poco Por las personas O sea, cuando ya Te está pasando Que tú notas Que la gente Tiene las mismas dudas ¿No? Por ejemplo En las comunidades De formación Pues O sea Se suele utilizar muchísimo ¿No? Porque Se retroalimentan mucho Las personas Cuando se conocen Entre ellas ¿No? Cuando tienen Las mismas dudas Cuando les ayuda Colaborar juntos Para crear proyectos Cuando Pues eso Las mismas inquietudes Y ya notas Que si esas personas Se conocieran Te necesitarían menos ¿No? Por así decirlo Realmente para mí La comunidad Y de hecho Cuando has comentado Lo de Bosco al principio O sea Bosco cuando Creó Sino Oficina Él se puso en su Twitter En plan Uno más en Sino Oficina ¿No? Y es como Es un acto Casi de Tu bajarte Y decir Yo soy uno más De todos ¿No? Ya casi que no me necesitáis Si os conocieseis Entre vosotros Os iría mejor ¿No? Ya no No necesitáis tanto Que yo esté ahí Entonces yo creo Que eso es un poco De las claves Y luego Cuando tú quieres Tener un producto En el que está Muy centrado En el cliente Te gastas Dinerales Haciendo Hay mucha gente ¿No? Que se gasta mucho dinero En hacer Investigación de mercados De bueno Voy a atentar ¿No? De todo esto que hablamos Del MVP De sacar De validarlo Cuando tú ya tienes Una comunidad Realmente Te lo está diciendo La propia gente Eres O sea Tienes Mucha más capacidad De adelantarte Cuáles son las necesidades De la gente Y crear como Esos roadmaps ¿No? Por así decirlo Dentro de De tu negocio Entonces Puedes tener simplemente Una audiencia Cuando tú quieres ser Referente en un tema Por ejemplo ¿No? Y dices Yo quiero llegar Pues a esta gente Y quiero Bueno Pues te pones Delante del escenario Y cuentas un poco Tu papel ¿No? Pero si quieres Tienes un producto Como muy claro Y quieres integrar Por ejemplo En vuestro caso En Mambler Es como Tienes a los creadores A tu lado Los tienes en la comunidad Y estás creando Un producto Que es para ellos Entonces Va a ser muchísimo Más fácil Que ellos te ayuden A crear ese producto Que te vayan diciendo Que es lo que necesitan ¿No? Y Como que ya les estás ayudando En el contexto De tu negocio ¿No? Les estás ayudando Entonces cuando ellos necesiten Un producto Que cubra tus necesidades Te van a elegir a ti Eso es Genre una vinculación Has dicho algo muy chulo Que es el tema de Claro Con una audiencia Traes más público Y una comunidad Sobre todo Es para Para fidelizar ¿No? Y genera esa Esa conversación Al final Encaja tener una audiencia Y tener una comunidad Muchas veces Lo que has dicho tú Tienes que arrancar Con una comunidad Pero luego cuando ya tienes La audiencia Tampoco es que transformes Tu audiencia en tu comunidad En lo que tienes que seguir Desarrollando tu audiencia Si quieres seguir Creciendo tu comunidad ¿Verdad? Sí Efectivamente Yo no creo que sean O sea Son complementarias Totalmente ¿No? Porque Y hay mucha gente Que va a seguir Queriendo ser parte De una audiencia Yo también Hay una cosa Que me gusta decir Y es que yo formo parte De muchas audiencias Pero de muy pocas comunidades Porque Yo Estoy en un montón De De boletines ¿No? De newsletters Me encanta escuchar podcast Estoy en twitter Pero realmente Involucrada De las comunidades O sea Tenemos que pensar Que lo que les estamos pidiendo A las personas que entren También No es solo ya En comunidades gratuitas Y de pago ¿No? No es solo lo que pagan Sino es el tiempo Que invierten Dentro de nuestra comunidad Entonces el valor Que les tenemos que ofrecer ¿No? Y casi un poco Esa parte de compromiso Que les pedimos Es lo más valioso Que nos están dando Entonces No todo el mundo Que pertenece a tu audiencia Va a querer formar Parte de tu comunidad Ni tiene sentido ¿No? Porque al final Es eso Que lo que les estamos pidiendo Es cierto compromiso Al final Eso es lo que hace Que las comunidades También funcionen Entonces Vamos a pertenecer A muchas audiencias Yo compro cursos Y hago cosas Porque pertenezco A audiencias Pero quizá Esa parte más De conexión Con las personas Lo hago dentro De comunidades Que están como Muy en mi día a día ¿No? Y no sé Como que A mí hay una frase Que me gusta mucho De la isla de Oliveira Que en el libro De Hacking Communities Que dice Que las comunidades Es una tecnología Que se inventó Hace no sé cuántos Millones de años ¿No? Y que nos ha servido Para sobrevivir Y es como que yo Me siento como Muy identificada Con esa frase ¿Vale? Porque O sea A nivel personal Yo siento que a mí Las comunidades Pues eso Como que Que me han ayudado Pues cuando jugaba Baloncesto Y la comunidad Que se creaba En torno al club De baloncesto Pues me ayudó A sobrevivir En la adolescencia O cuando iba Al colegio mayor Y tenía esa comunidad ¿No? Me ayudó a sobrevivir En mi época De universidad Y ahora Por ejemplo Que soy freelance Y emprendedor Es sin oficina La que me ayuda A sobrevivir Un poco ¿No? Como en esa etapa De emprendimiento Y de freelance Entonces Es como que Las comunidades Cuando de verdad Quieres involucrarte En ellas Es porque las tienes Como muy en tu vida Diaria Por así decirlo ¿No? Y no te vale Solo como Bueno pues me leo El email O sea Consumimos muchísima Información Pero un poco Quizá también La diferencia Entre una audiencia Y una comunidad Es que el compromiso De una audiencia Pues en este caso Por ejemplo Imagínate Este podcast Es tuyo Corti De estar creando Contenido Y de estar Pues grabando Los vídeos Hablando con la gente Invitando a la gente A venir ¿No? Y en una comunidad Tú realmente Lo que le estás pidiendo Es el compromiso A la gente Para que funcione Es la gente Es la gente La que tiene que aportar Para que realmente funcione ¿No? Entonces es como Un cambio totalmente De mentalidad Y por supuesto O sea Lo tienes que pensar muy bien Porque además Las comunidades Consumen muchos recursos ¿Vale? No es que Metemos ahí A un grupo de gente Que eso también es otra cosa ¿No? Que se dice mucho Corti Le metemos ahí A un grupo de gente En un chat Y se van a poner a hablar ¿No? O sea Hay muchísimo trabajo detrás Para que realmente Eso funcione Entonces las comunidades No son gratuitas O sea Consumen recursos En tiempo En dinero Las audiencias también Entonces tenemos que Priorizar un poco ¿No? Y pero bueno Yo creo que Que todos debemos partir Un poco de una audiencia Para luego Encontrar a esas personas ¿No? Y decir Vale pues dentro de esta audiencia Esto nos une Vamos a Tenemos este objetivo Queremos crecer juntas Vamos a construir Una comunidad Claro Con esto que has dicho Conectamos ya Con la parte de ¿Cuáles son los errores Que cometemos A crear comunidades? Yo creo que Uno de los principales Es el que has dicho De oye Piensas Y todos los que hemos creado Una comunidad Siempre hemos pensado Que no iba a ser para tanto Yo creo que una comunidad Tengo ya una audiencia Llevo ahí la gente Me sigue Un mogollón de gente Con que se apunten Doscientos Ya con doscientas personas En la comunidad Empiezan ellos a hablar Ni son esos los números Ni luego incluso Aunque tengas miles de personas En una comunidad Si no generas cosas No hay una actividad Y tienes que Que darle caña ¿Cuáles son? Si quieres incluso Profundizamos un poco En este Y cuáles son Otros Obstáculos Que te encuentras A la hora de crear Comunidades Incluso Misconceptios Las cosas Que no tiene clara La gente Cuando crea una comunidad Que va a tener que hacer Para que eso funcione Claro Yo me encuentro también Como muchos casos De gente que tiene Grandes audiencias Y al final Lo que hace es como Que crear un grupo Donde también acaba Pues simplemente Siendo como un tablón De anuncios ¿No? Incluso personas Que tienen grandes audiencias Y también me ha pasado Pues por ejemplo De gente que tenía Academias online ¿No? Como bueno Pues yo Suelto mis anuncios Etiqueto a todo el mundo Que es un poco Lo que a mí me interesa Y que esas personas Reciban la información Y dices Bueno pues ten una newsletter Para eso ¿No? No te crees un chat Con más notificaciones Y con más cosas Si al final Lo que tú quieres Es que esa persona Reciba esa información Que tú le estás dando ¿No? Entonces yo creo que es Sobre todo Ese cambio de mentalidad Por mucho que tú Metas a unas personas En un grupo de chat Pues puede ser una audiencia Premium Por así decirlo ¿No? Hay gente que utiliza No sé Tiene un canal de tweets Con mucha gente Y dice Bueno que he creado Este canal de Discord Veniros para acá Que he creado una comunidad Y luego lo único que hacen Es poner anuncios Sobre sus cosas Y hacer como Un autobombo Y encima estás pagando Por recibir Como un contenido exclusivo Y dices Bueno pues eso Realmente es una audiencia Premium Pero no tiene nada Que ver un poco Con una comunidad ¿No? Entonces yo creo que El mayor cambio Es ese ¿No? El de la mentalidad El que también También hay que hacer Como un poco Juego de Bajarnos nuestro ego Por así decirlo ¿No? Y ponerlos O sea poner a la gente Por delante O sea Es un poco Lo que yo he hablado También incluso Con las marcas ¿No? Nosotros en la audiencia Nosotros tenemos Un producto Y de repente Ponemos en Instagram Ponemos en Mandamos una newsletter Del wow he creado He creado este nuevo producto Esto es lo que hace Comprarme todo el mundo ¿No? En cambio si nosotros Tenemos una comunidad Es como un poco Al revés Es como vale Yo te ofrezco Dentro de mi comunidad Una solución A tu problema ¿Vale? Que es imagínate Que quieres viajar más Que quieres cambiar Un poco de tu estilo De vida Etcétera Vale pues yo te ofrezco Dentro de mi comunidad Esa solución En el marco De mi negocio ¿No? Casi como una comunidad Patrocinada por Por mí Que por supuesto Que está patrocinada Por la marca Pero es poner Las necesidades Del cliente Totalmente Por delante Entonces yo creo Que ese Es un poco El error Más común Que por mucho Que tú crees Un chat Y hagas Autobombo Que hagas anuncios No va a ser Tan fácil ¿No? Y luego Quizás también diría La parte del Del gratuito Y el de pago ¿No? Yo siempre digo Las comunidades gratuitas Pues no existen O sea son comunidades abiertas O comunidades cerradas Que tienes que entrar Para hacer algo Cerradas que puede ser Pues que tienes que presentar Un formulario Que tienes que hacer X cosas ¿No? Y entonces te permiten entrar Y las comunidades abiertas Pues que simplemente Le das algo Y entras Pero esas comunidades abiertas Se tienen que monetizar Se tienen que monetizar De alguna manera ¿Vale? De decir Bueno pues hay patrocinadores O yo tengo Ese producto ¿No? Que acompaña Un poco Y que Le da el contexto A la comunidad Pero crear comunidades En abierto Tenemos que ser conscientes Eso De que tenemos que invertir Recursos Para que Para que realmente Funcione Y bueno Yo creo que eso son Como un poco Ahora que estoy haciendo También como consultorías Y así Yo creo que son Esa parte de estrategia ¿No? De dónde meto La comunidad Dentro de Quizá dentro De ese embudo De ventas ¿No? De vosotros en Growth Lo habláis mucho ¿Vale? ¿En qué parte De ese embudo De ventas Quiero colocar Mi comunidad Y entonces Eso cambia mucho También En la estrategia Que tú quieras hacer Claro Es un temazo Porque claro Puedes tener Una comunidad Como en una fase Muy inicial Del embudo Es decir Oye Yo llevo a la gente A la comunidad Que aporte valor Por ejemplo Esto lo hacemos Un poco En Mambler Que es Oye Nosotros ofrecemos algo Porque para los podcasters Pues no toman la decisión De crear un podcast premium De un día para otro Porque lleva mucho curro Lo que queremos Es que el día Que se planteen Monetizar sus contenidos En formato audio Se acuerden de nosotros En todo lo que hacemos Estamos en una comunidad Damos un espacio Un sitio Donde Van a aprender Y pasan cosas Y yo estoy ahí Casi como espacio Patrocinado Por De vez en cuando Ven un Mambler Por ahí Pero cuál es la idea Que seis meses Un año después Digan Ostras Ahora quiero monetizar Y me acuerdo Que Mambler Que paso por ahí Y tal Pero hay otras veces Que pasan En muchos productos Que la comunidad Incluso va a una fase Posterior Es decir Yo empiezo a usar Un producto Un producto tipo Figma Por ejemplo De diseño Que tiene mucha comunidad Yo uso el producto Lo descubro Y luego Como veo que me gusta Descubro que tiene una comunidad Y ya siendo usuario Del producto Esa comunidad Lo que me hace Es fidelizar Aprender mejor Del producto Que encuentro otra gente Que sabe hacer Virgarías Y en firma Y aprendo de ello Entonces Lo que has dicho tú Hay muchos Una comunidad puede estar En cualquier parte Del embudo O qué parte Yo creo que sí Yo creo que sí Es verdad que quizá En la parte De adquisición Es un poco La más difícil Porque tú no encuentras Una comunidad Tú no buscas Porque tú no es Tú cuando te unes A una comunidad Por eso a veces Que digo siempre Que tener una comunidad Como producto La parte de la adquisición Es la más difícil Porque tú no sabes Qué necesitas De esa comunidad O no sabes Cómo tangibilizar Ese valor Concreto Que a veces Alguien me pregunta Pero si entro En Sinoficina Voy a encontrar Trabajo Bueno pues Si entras En Sinoficina Aportas valor Te relacionas Con la gente Que está haciendo De las mismas cosas Que tú Como que si primero das Pues probablemente Encontrarás trabajo Pero yo no te puedo asegurar Que por el hecho De estar dentro De la comunidad Si no te relacionas Con nadie Vayas a encontrar trabajo Entonces Es como que tú tienes Una necesidad muy concreta Quiero encontrar trabajo O quiero formarme En X cosa Pero tú no sientes Que necesitas Una comunidad Entonces por eso Aquí está En la parte de adquisición Es como un poco Lo más complicado Pero luego En las siguientes Fases En función De la estrategia De lo que tú quieras O sea te puede ayudar Por ejemplo En la fase De activación ¿Cómo están usando Los demás miembros De la comunidad Tu producto? ¿No? O sea Tienes como un montón De ideas Una vez que entras Ah pues mira Esta gente Lo está utilizando O sea voy a ¿Cómo me ayuda? ¿No? O a través De los onboardings A decir Voy a incorporar Esto dentro De mi vida Voy a incorporar Este producto Dentro de mi vida O incluso tengo Accountabilities Dentro de la comunidad O sea Sí que Sí que puede llegar A tocar Como un poco Todas Todas las fases Claro Hablando de todo esto Me ha venido a la cabeza Que yo lo he flipado Estoy como un poco Obsesionado en casa Estamos Yo muy obsesionado Con la IA Que pinta cosas Y todo el rollo Mid Journey Y dale Yo creo que estamos Todo el sector Pero aquí Por las noches Hasta la luna A la mañana Estamos aquí Mirando cosas Y una cosa Que me ha flipado Es probando Mid Journey Que es un producto Pues lo mismo Que le dices un poco Quien no lo sepa Que quieres que te pinte Y te lo pinta Pero toda su interfaz De producto Es un Discord O sea Tú te entras A una comunidad En un canal de Discord E integran Una parte Donde tú puedes pedirle Al sistema Que te pinte cosas Y luego evidentemente Todos los canales De soporte Interacción Y demás Entonces Cierta manera Ya hay comunidades Que son producto Bueno Si en oficina Es un claro ejemplo Si en oficina Si alguien no lo sabe Que lo hemos mencionado Varias veces Es una comunidad De pago Es un sitio Donde tú pagas Por la comunidad Luego tiene formación Tiene un montón De otras cosas Pero es el core Es decir Una comunidad Puede ser un producto Standalone Pero además Hay productos Como este caso De Mid Journey Que su finalidad Principal es generar Estas imágenes Por inteligencia artificial Que están tan intrincados En una comunidad Que para usarlo Tienes que acceder A su comunidad Me ha parecido Muy interesante Tanto desde la perspectiva De desarrollo de producto Me olvido de hacer Una interfaz de producto Me aprovecho Una interfaz como Discord Y tal Como porque Es la mejor forma De tener integrada Una interacción Con otros usuarios Ayuda Lo que has dicho Tu activación Es que si no sé usarlo Ahí mismo puedes decir Oye No tengo ni idea De cómo usar esto Exacto Sí, sí, sí O sea Y además Es como que Tú te puedes inventar Como Como desarrollador Del producto Es decir Yo creo que La gente lo va a utilizar así ¿No? Y les voy a dar Esos ejemplos Pero es que dentro De una comunidad O sea Es cuando ves De verdad Cómo están usando Tu producto La mayoría de la gente ¿No? Y entonces Es como que Tú cuando entras También dices Buah Es que Lo están usando De esta forma ¿No? Ya no hay como tantas O sea El tema de la comunidad Es que es realmente Sacar tu producto A la calle Y probarlo Sin hacer conjeturas En tu cabeza ¿No? Es que ya lo estás viendo Como lo están usando Y yo creo que ese es uno De los poderes Más grandes Que tiene la comunidad Justo En este caso Justo de millones Pasa eso ¿No? Que cuando lo empiezas a usar Tienes que irte a un canal Que ellos llaman Newbies Hay varios canales Y tú pones ahí Como el comando Para que te haga la imagen Entonces ¿Qué pasa? Que tú estás viendo Justo lo que has dicho tú María Estás viendo Los comandos de los otros Y las imágenes Que les genera Entonces claro Tú vas viendo imágenes Y dices Joder Porque a este tío Le está haciendo imágenes Más chulas que a mí Y entonces Te vas a ver un poco A cómo le pide la imagen Y dices Ostras que este tío Yo le he puesto dos palabras Y este tío ha puesto un párrafo ¿No? Entonces Te empiezas a aprender Cómo usa los productos Y es que eso es la bomba Es decir Hasta Hasta que no ha habido Un poco este soporte A nivel de comunidades Un poco digitales ¿No? Con plataformas como Discord Y demás Pues era muy complicado Llevar esto a la práctica Pero es que a día de hoy Está ahí Voy a conectar Porque si no me quedo enganchado Mi journey Que estoy muy obsesionado ¿Cómo motivas a la gente En una comunidad Que participe? Porque yo esto es uno De los grandes retos Que me he encontrado En todas las comunidades ¿No? Es decir Yo llego ahí Día uno Empezamos todos haciendo Un poquito de dos cosas Un poquito como has dicho María Antes de anuncios Y tal Y luego de vez en cuando Intentamos como lanzar temas Yo lo he intentado muchas veces Lanzo temas O pongo noticias O pongo tal Pero la realidad es que Que es muy complicado Que la gente Uno Siga esos hilos Porque de repente La gente a lo mejor Te hace una reacción Pero no hay una conversación Y sobre todo es complicado Que pasen cosas Sin que tú tengas que hacer nada ¿No? Que es un poco Lo que habéis conseguido En Sino Oficina ¿Cuáles son las cosas Que habéis hecho Para conseguir que de repente Podéis iros Yo que sé De vacaciones Bosco y tú Y no estéis ahí nunca Sin oficina Durante una semana Y la gente Publique Es que me parece El gran reto Porque es que eso Yo te digo En comunidades de miles de personas No hemos conseguido Que pase Sí A ver Es verdad que una comunidad O sea Es sacrificada ¿Vale? O sea Es un poco utópico ¿No? Todo el mundo Como que tiende A esa parte De Tú estás Y todo funciona Y es verdad Que tú No estás Y las cosas En nuestro caso Por ejemplo No estás Pero sí estás ¿No? Es como Siempre hay unos hilos Que se están O sea Hilos Bien metafóricos Que se están moviendo Un poco ¿No? Para que la rueda Funcione O sea Eso Lo quiero dejar Un poco así claro Porque no es Tampoco como Magia En cuanto a Bueno Pues eso Te vas dos meses Y la comunidad Sigue funcionando Que ojalá Pero Yo creo que ahí está También un poco El rol del Community builder ¿No? De la persona Que parece que no está Pero que sí que está Porque está generando Como muchas cosas También que están pasando Por detrás Pero yo creo que Una de las claves Para fomentar eso ¿Vale? Esa parte de que parece Que no estás Pero Y todo está pasando Lo primero Yo creo que En el caso de Sinoficina Una de las claves Fue que desde el principio Fue una comunidad De pago Y eso hace que La gente que entra Ya está dispuesta Realmente A participar Y a comprometerse Porque tú has hecho Un pago anual Y quieres de verdad Sacar como Partido Y provecho De la propia comunidad Yo soy Yo soy como muy O sea Yo soy muy fan De las comunidades Que tienes que pasar Un cierto filtro Que no tiene por qué Ser de pago Sino que tú tengas Que hacer ciertas acciones Que Que haga Que quieras De verdad estar ¿No? Porque si no Encontramos Pues eso Comunidades con miles De personas Que la mayoría Son observadores O que no pertenecen O sea Que no cumplen El perfil Por así decirlo ¿No? De la comunidad Y entonces Bueno Pues que se quedan Ahí un poco Entre medias Yo diría Que esa sería Como una Bastante clave El tema Del filtrado Entre comillas Y no solo Por el precio Sino también Pues yo creo Que Bosco Hace una labor Súper buena Haciendo O sea Escribiendo Todos esos valores De dentro De la comunidad Escribiendo La newsletter Semanal Donde al final Haces una intro ¿No? Y cuentas un poco Cuáles son los principios Los valores De la comunidad Cuál es el objetivo Y tú ya sabes Si encajas O no encajas ¿No? Entonces yo creo Que ahí Sería como Una parte Luego el tema De crear Buenos onboardings ¿Vale? Yo para mí Como que el onboarding Es casi un poco Filosofía De vida De las comunidades Y hace mucho Pues esa parte De recibir bien A la gente Que entra Casi un poquito Personalizado Sin llegar a ser Ultra mega personalizado Pero sí como Tener como Un poco de cariño A que las personas Que entran Sepan Cómo incorporarse En la comunidad Y que no se sientan Extraños Por así decirlo Entonces Eso como en la parte Personalizada Incluso si es una secuencia De email Pues contar muy bien Qué es lo que puedes Esperar de la comunidad Cuáles son los siguientes Pasos que puedes ir dando Dentro de la comunidad Como que A mí me gusta hablar De onboardings Casi de Tres meses De seis meses ¿No? De acompañar un poco A la gente A que se vaya incorporando Dentro de la comunidad Y Y luego diría También un poco Pues esa parte De También O sea Es una palabra Un poco manida Quizá lo de empoderar ¿No? Pero Sí que Poner mucho hincapié En que En que todos podemos Aportar algo ¿Vale? Yo Estas semanas Como ahora tenemos El aniversario De Sinoficina También Me he dedicado Unas semanas A recoger Como historias De éxito De la comunidad Y me daba cuenta De que De que la mayoría Empiezan como un poco De Bueno Pues yo al principio Veía un poco La mentalidad Y tal Hasta que de repente Me acuerdo una chica ¿No? Que me contó Que puso Que había lanzado Un nuevo podcast En el canal Que tenemos De lanzamientos Y que se había sentido Una maker ¿No? Y que estaba como Súper orgullosa De haber hecho eso Y yo creo que Eso es una labor También mucho De oye Que aquí todos Somos makers ¿Sabes? Que si tú sacas Un podcast Y eres capaz De diseñarte Una carátula Juntar a personas Grabarte un vídeo Subirlo Y enseñárselo al mundo O sea Ole tú ¿Sabes? Eres una máquina ¿Sabes? Y eres una maker Entonces Yo creo que hay Como mucha filosofía De eso De la compa O sea De tú también Tu opinión vale ¿Sabes? Aunque sea como feedback A nivel de cliente De lo que sea ¿Vale? Aquí todos podemos aportar Y luego también El tema de que sea Un espacio seguro O sea Yo por eso decía Lo de parece Que no estamos Pero yo me leo Todo lo que pasa En la comunidad Todo lo que está A nivel público Y si alguna vez He visto algo Que a lo mejor Han contestado Pues que no tocaba Lo que sea Pues poner esto aquí En esta comunidad No se hace Aquí las cosas Se hablan con respeto Y si quieres aportar algo Lo aportas como uno más ¿Vale? Pero aquí Todas las opiniones De las personas Siempre que sean Con respeto Son bienvenidas Entonces eso también Hace mucho Que la gente Se sienta segura Y que la gente Tenga ganas Como de compartir Y no solo Muchos me dicen Es que claro Luego de repente Está aquí yo que sé Corti Que es un crack Y responde Y claro ¿Cómo voy a contestar yo? Y yo tengo que decir Bueno Corti es una persona normal Es uno de nosotros Corti habla sin saber Muchas veces O sea que Es uno de nosotros Y tú también puedes aportar ¿No? Igual que él Y bueno Yo creo que eso es un poco Lo que yo consideraría Las claves Por así decirlo Claves entre comillas ¿No? De hacer que la gente participe Mola Voy a poner dos puntos Sobre estas cosas Que ha dicho María Para que veáis Que es totalmente verdad Lo de leerse las cosas Y un poco estar pendiente A mí María Una vez Me echó una bronquilla La pobre Con toda la educación del mundo Porque yo había Creo que fue Compartir un episodio Del podcast En un canal Me lo voy a inventar Pues no me recuerdo A lo mejor en el canal E-commerce En lugar de autopromo Que es el canal Que tienes en oficina Tiene un canal Que está guay Que es cuando vayas A hacer autopromo Ponlo aquí Porque la gente Está en este canal Pues ya sabe que Puedes hacer spam Pero es el único sitio Donde está permitido María vela mucho Porque si hay unas reglas Se cumplan Incluso aunque tengamos Confianza Y seamos amigos Pues oye Corti Que esto no va bien aquí Y me parece súper guay Porque la única forma De conseguir que las cosas Funcionen a futuro bien Es haciendo que todo el mundo Cumpla las reglas Y de repente En cuanto rompes una O sea en cuanto dejas Que pase una cosa un día Luego al día siguiente Pasan dos Y luego ya Todo el mundo Hace lo que quiere Y rompes ese espacio seguro Que ha dicho María Que es súper importante Y cuando hablamos seguras No solo Oye pues que evidentemente Haya respeto Pero oye Que se cumplan las reglas Que las cosas vayan en sus canales Si esta comunidad Escribe en hilos Pues escribe con hilos Si escribe sin hilos Escribe sin hilos Pero que haya una armonía Para que cuando tú entres ahí Sepas lo que hay que hacer Y eso es súper importante La otra Unboarding personalizado María se ha escrito hace poco En Community Builders Puntes Una newsletter Creo que fue Sobre onboarding Bastante chula Pero yo me acuerdo una vez Cuando el evento sin oficina Que en Madrid Hace ya mucho tiempo Que Bosco estaba mandando Vídeos A cada persona Ibamos por la calle Porque íbamos a comer No me acuerdo Entonces Bosco Se quedaba un poco detrás Grabando vídeos Para darle Una bienvenida personalizada A cada una de las personas Que se ha dado Al transiroficina O sea Entraba una persona Él recibió una notificación Y grababa Hasta ese nivel De personalización Se llega Que evidentemente Yo creo que Seguramente María Habrá fases Habrá fases Donde puedas hacerlo Uno a uno Habrá otras Pues como ya pasa ahora Que tenéis cientos de personas En la comunidad Mucho más complicado Sí pero siempre Y yo también lo digo Un poco ¿No? Como que Si conseguimos Mantener un poco De humanidad Sobre todo En la parte de comunidades Va a ser un aspecto Súper diferenciador A futuro O sea Yo también Creo que Todo este tema De las comunidades También Para marcas Para productos O sea Te da un aspecto Muy diferenciador En un mundo En el que ahora Todo parece que está Globalizado Todos son Funnels De venta Donde tú te sientes Como que Vas pasando ahí Por emails ¿No? Tener de repente Una comunidad Y sentir cerca A los creadores A los fundadores Y decir No cuesta tanto Vale Sí que cuesta Pero Son prioridades También ¿No? O sea Estamos invirtiendo Burradas En Anuncios de Facebook Cuando a lo mejor Una oportunidad Es crear embajadores De nuestra marca Que realmente Crean en nuestros valores ¿No? Y tener un poco A esos fundadores Un poco cerca Sentir que O sea Que haya una cercanía Dentro de la comunidad Y nosotros seguimos O sea Ya somos más de 500 En la comunidad Y nosotros seguimos Haciendo onboardings Personalizados De De muchas formas ¿No? Porque nosotros Nos aproximamos Como a los onboardings De diferentes formas Y Y yo sí que creo Que O sea Escalar a tope Y todo genial Pero Si conseguimos Mantener eso Como un poquito De cercanía Yo creo que va a ser Eso Un aspecto Que nos va a diferenciar ¿No? De los demás Totalmente de acuerdo Te voy a hacer una pregunta Que es además La típica Seguramente La primera Que se hace mucha gente Cuando plantean Una comunidad Que hay que hacerse Primero Todas las preguntas Que hemos estado hablando Hasta ahora Pero llega un punto Que dices Venga Comunidad online ¿Qué plataforma? ¿No? Que si Slack Que si Discord Que si Telegram Que si Whatsapp Que si no sé qué ¿Qué cosas hay que tener en cuenta A la hora de elegir una plataforma Para crear tu comunidad? Pues Yo la que más tendría en cuenta Sería un poco O sea ¿Qué tipo de cosas Quieres que pasen Dentro de Tu comunidad? ¿Vale? O sea ¿Qué tipo de relaciones Por así decirlo? Pues O sea Por ejemplo Hay comunidades Que solo funcionan en Zoom Por así decirlo ¿No? Y bueno Pues como hemos visto Se reúnen cada Imagínate ¿No? Cada lunes por la mañana Se juntan en Zoom Y crean un poco Como su comunidad Y eso está genial ¿No? Son cosas que están pasando En sincrónico todo el rato Luego Si queremos que Haya como bueno Pues más tipo Mensajería instantánea O más tipo Posts ¿No? Porque queremos que La gente Pues bueno Quizá no tanto Que acceda todos los días Y tenerlo como algo Como muy recurrente Sino que queremos que Imagínate que está como Paralelo a una formación Y realmente queremos Como que la gente Desarrolle muy bien Los tipos de ejercicios Que ha hecho paralelos A la formación Etcétera Entonces yo creo que Lo primero Sería ¿Qué es lo que tú quieres Que esté pasando En tu comunidad? ¿Qué tipo de relaciones Entre las personas? ¿Y cómo quieres que se genere Esa información? Y luego Una vez que tienes eso ¿Qué herramienta te da Que esté utilizando La mayor porcentaje De gente Dentro de tu perfil ideal? ¿Vale? Evitando cosas Pues por ejemplo Whatsapp Que yo lo evitaría Por el tema De la privacidad ¿Vale? Pues porque La privacidad De los números De teléfono Que los pueda ver Toda la gente Etcétera ¿No? Pero imaginaos Que tú quieres algo Como muy de mensajería Instantánea Que todo el mundo Lo pueda ver Además es una comunidad Monotemática Donde siempre se habla Sobre el mismo tema Pues por ejemplo Podríamos ver Telegram Si por ejemplo Es una comunidad Como nosotros En Sino Oficina Que es monotemática En cuanto a que somos Freelance Y emprendedores Pero os podéis imaginar La cantidad de temas Dentro De una comunidad De freelance Y emprendedores Pues nosotros Que además Queríamos cosas De mensajería Instantánea Pues empezamos En Slack Pero bueno Luego Slack También era como Más para equipos Y tuvimos tal Que el tema De lo de los Se eliminaban Unos mensajes Y tal Y entonces nos pasamos A Discord Que era como La gente De nuestro perfil Ya estaba empezando A utilizar esa herramienta Y nos permitía Que tener las relaciones Que nosotros queremos Entonces yo como que Definiría muy bien Eso Que tipo de relaciones Y casi que incluso Puedes hacer una encuesta O puedes Intuir Que tipo de herramienta Está utilizando tu gente Para que haya El menos rozamiento posible Si nos vamos a herramientas Muy complejas De todo en uno Pues nos va a costar mucho El que Tomen un hábito De entrar En nuestra comunidad ¿No? Que lo podemos llegar A conseguir O sea Si nosotros Ofrecemos suficiente valor Dentro de la comunidad Al final La gente acaba Entrando por eso Pero si se lo hacemos fácil Pues Va a ser Mejor Entonces No sé si he contestado Como exactamente A la pregunta Pero bueno Yo como que Tomo en cuenta Esas dos variables Sobre todo A la hora De elegir La plataforma De la comunidad Buena respuesta Y Lo de Que sea una Plataforma Como Conocida Yo creo que es un punto Muy importante O sea Al menos a mí me pasa Es decir Yo estoy En Slack siempre Porque en Produjac Usamos Slack Por lo que Las comunidades que tengo en Slack Las controlo más Las de Discord Las controlo un poquito menos Incluso Fíjate que Mumblings en oficina Están en Discord Pero claro Como no está en mi curro O sea Ya me requiere Yo que sé Por ejemplo Cuando grabo el podcast Cierro todo Intento quitar distracciones ¿Qué pasa? Luego Slack Lo tengo que abrir Por narices Lo disco A lo mejor se me queda Un día sin abrir Pero las que son en Telegram Ya no las vuelo Porque Telegram Lo abro una vez A la semana Que me acuerdo O al mes Y el día que entro Pues tal Y ya estoy en comunidades Que están en web O sea Que estás con Ser Que alguna herramienta De estas No entro nunca Pero no porque no quiera Y a veces me gustaría Pero si es que Si es que No sé A veces se me olvida Ir al baño O sea ¿Cómo me voy a acordar yo De ir a tu comunidad? Entonces si quieres Estar en la rutina De las personas Pues tienes que estar En aquellas herramientas Oye Porque si la gente Yo sé Por poner el caso típico Telegram Si la gente ya está En otras comunidades En Telegram Va a ser mucho más fácil Que Oye A lo mejor No tengo el hábito De entrar todos los días A tu comunidad Pero si como entro en Telegram Pues ver alguna pelotilla Telegram Y diré Ah ostras Estaba en esta comunidad Acedo Y de repente Pasan cosas Si es así De hecho ahora Hay muchísimas plataformas Yo digo O sea El tema de De las comunidades online También se están Pudiendo producir Porque la tecnología Nos está acompañando ¿Vale? Porque si no Yo creo que Pues eso Lo que hemos dicho Las comunidades Han existido siempre Pero ahora es verdad Que las plataformas La tecnología Nos está ayudando A conseguir ese tipo De relaciones Que se acercan De verdad A una comunidad ¿No? Y no lo que ahora Tenemos como Las redes sociales Entonces Están naciendo Muchísimas Pero Yo es verdad Que como O sea Yo no soy fundadora Pero como community builder No elegiría una En la que Que yo fuera nueva ¿No? Entrando Porque todo ese trabajo De tener que llevar A la gente hasta allí Es difícil Pero que se puede Conseguir Se puede conseguir Pero hay que ser Como muy consciente De que cuando Eliges ese tipo De herramientas Vas a tener que hacer Un trabajo extra En llevártelo ¿No? Y es verdad Que te ofrecen Pues todo en uno Que ya puedes hacer Como tus registros Que puedes tener Como un CRM Que puedes tener Un directorio de miembros Que te ofrecen Millones de cosas Pero aún así Es difícil ¿No? Llevar a la gente Hasta ahí Eso es Marieta Te quiero preguntar También por Aplicaciones Que estés viendo Cosas chulas ¿No? Un poco para Inspirar a la gente ¿Qué tipos de comunidades Estás viendo Que se están creando Ejemplos chulos Para que la gente Diga Ostras No sabía yo Que esto Tenía sentido Con la comunidad Pues a ver Ejemplos chulos Estoy viendo Muchas comunidades De apoyo Que yo creo Que están saliendo Pues Un poco De cara A que nuestras Redes Realmente También familiares Y de amistades Y todo eso También son Cada vez más débiles ¿No? Yo el otro día Lo pensaba Es que es muy difícil Que tú O sea Nacer Estudiar Estar a la universidad Trabajar En la misma ciudad Tener a tu familia En el mismo sitio Yo creo que eso Es súper difícil A día de hoy No conozco a nadie Que haya hecho Como todo ese Trabajo Entonces como que Tenemos amistades Pero Están pues No siempre cerca No siempre en la misma ciudad Pues tu familia Etcétera ¿No? Entonces Se están creando Muchas comunidades De apoyo De Pues por ejemplo De embarazadas ¿No? Antes Tú tenías tu comunidad O sea Tus amigas Te contaban un poco Lo que habían hecho Tu hermana Que había tenido un hijo Tu madre ¿No? Pero a día de hoy Entre que ya también Tenemos mucha información Y muchas veces Nosotros nos quedamos Con lo que me ha dicho Mi madre Aunque eso también es verdad Sino que también Pues eso Esas redes Ya quizás No son tan fuertes Y buscamos En una comunidad Online ¿No? Entonces se están produciendo Muchas comunidades De ese tipo De apoyo De embarazadas También Yo tuve unos alumnos En el curso anterior En la edición anterior Que tenían una comunidad Para personas Que eran Que eran Infértiles ¿No? Y entonces como que Es un tema tabú Que no pueden hablar Tampoco con sus Amistades Y que de repente Pues se Se juntan ahí Y se sienten comprendidos Yo por ejemplo También he estado En la comunidad De nómadas digitales De Buenos Aires Que de hecho Conocí a Magalí La chica que Lo organiza Y me pareció También una pasada ¿No? Como que nos conocíamos Nos conocimos online En Meetup Y luego organizábamos Eventos físicos Bueno Organizaba ella Que es una crack Todos los jueves Y entonces Nos juntábamos allí Pues para compartir Un poco nuestras experiencias Todos éramos nómades Que estábamos Que habíamos coincidido En Buenos Aires Durante esas fechas ¿No? Luego también Por ejemplo De marcas Hay una comunidad Que me parece Como muy interesante Eso De café Donde te dan acceso A O sea A través de una membresía ¿No? Como tú pagas Tú puedes comprar El café suelto Pero si pagas El acceso a la membresía Que es que todos los meses Te mandan X cantidad de café Eso también te debe Te da derecho A estar en En una En una comunidad Donde se hacen Catas de café Se hacen Pues eventos online Donde casi que te enseñan Cómo utilizar ese café Que te dan recetas La gente comparte Sus recetas Con el café del mes Que han dado Y dicen Pues mira las notas No sé qué ¿No? Todo este movimiento Alrededor del café Y que les dan acceso A través de De esa membresía Por ejemplo También comunidades Pues con objetivos De Imagínate ¿No? De perder peso O de estar sano O lo que sea ¿No? También ese tipo De comunidades De apoyo Que De repente Dices Yo siempre estaba buscando Una persona Con la que ir a gimnasio Y con la que comprometerte Y entonces Pues ahora hay una comunidad Online para eso ¿No? Te dan una especie De formación Pero realmente Son Accountabilities Pues Te pones un objetivo Y luego hay alguien Que te está preocupando Por ti Y te está diciendo Esto Lo estás consiguiendo Etcétera ¿No? Entonces No sé Yo sí que creo Que Que muchas de las cosas Que nos imaginamos En el mundo Offline Se están transformando Un poco ¿No? Al mundo Online O sea ahora eso Con la tecnología Que tenemos Y Y bueno Yo creo que O sea realmente Puedes sacar una comunidad De casi Cualquier cosa Que te plantees ¿Vale? Solo que tienes que ver Eso Como darle la vuelta Para que realmente Tenga valor A la gente Claro Oye Para cualquier persona Que nos esté escuchando Que muchos son founders O tienen empresas O están trabajando En una empresa Digital ¿Por qué debería Importarles Una comunidad? Es decir ¿Cuáles son las cosas Por las que dices Oye Este concepto Tenlo en la cabeza Porque algún día Puede ser que lo necesites Pues A ver Yo creo que Que el tema De conseguir leads A día de hoy En los canales Como muy tradicionales Yo creo que cada vez También como que Se está poniendo Un poco más complicado ¿Vale? Y yo creo que Que lo de aportar valor Y fidelizar A los clientes Que tienes A día de hoy Me parece Súper Importante Y algo Eso ya de primeras Como a tener En cuenta Pero luego Yo creo que Hay como Unas características Que ya se está Demostrando ¿Vale? Porque El tema De las comunidades Se ha hecho siempre Pero lo que Hacemos ahora Un poco Del online Y meternas Como también Dentro de un negocio Sí que puede ser Como algo Un poco más novedoso Y yo creo Que sí que Se está Demostrando Que Pues eso Que aumenta El lifetime value De un cliente Pero muchísimo ¿No? Porque al final O sea El valor que nos genera El cliente Dentro de O sea A lo largo del tiempo Y entonces Eso también hace Que no tengamos Que invertir Tanto dinero En tener que atraer A los nuevos Porque estas personas Se quedan Durante más tiempo Con nosotros Y son más fieles Luego El tema De crear embajadores De crear embajadores De tu propio Producto ¿Vale? Y no solo Crear embajadores En plan Bueno Voy a hacer Afiliados ¿Vale? Y estas personas Que sean embajadores Sino que estás Creando embajadores Que realmente Creen en tu producto Y que están Como muy cerca De los valores De tu marca Y eso también Se hace Un poco Con el discurso Que tú creas Dentro de la comunidad ¿Vale? O sea Tú les estás Ofreciendo A esos embajadores Un discurso Que va a crear Otros embajadores O sea Un poco La historia De tu producto Lo que tú Les estás Transmitiendo Ellos van a tener Esas herramientas Para ser capaces De hablarle A otras personas ¿No? Y de transmitírselo O sea Embajadores Que de verdad Sepan Cuál es el objetivo De tu marca Y de tus valores Luego yo creo Que también Esto que hemos hablado Del roadmap ¿No? De definir Un roadmap Para dentro De la comunidad Yo creo que también Es súper valioso Eso Quizás no invertir Tanto Voy a hacer Un estudio De mercado Que Bueno Que a saber ¿No? Sino directamente Empezar a crear Cosas Y empezar a ampliar Características Que ya te está pidiendo La propia gente De la comunidad El otro día El otro día Investigando Corti Para O sea Para una marca Veía por ejemplo De Nike ¿No? Que bueno Que ellos tienen Como una comunidad Muy guay Muy grande Y como ellos Lo que habían hecho Era ofrecer Productos personalizados Porque realmente Vale Te están haciendo Tu favor ¿No? Porque te llegan Tus zapatillas Personalizadas Pero ellos Sacan unos patrones De esas zapatillas Y se adelantan A las tendencias O sea Lo que te está pidiendo La gente Que se lo hace personalizado Es porque tú No lo tienes en stock Porque no le estás dando Esa necesidad Entonces sí No sé cuántas personas A la vez Me están pidiendo La suela En color amarillo Es porque quizá Hay una tendencia Y voy a crear esto De una cosa Que ya me están pidiendo ¿No? Que ya me está pidiendo La gente De mi propia comunidad Entonces Somos capaces De adelantarnos Mucho más A las necesidades Y de crear Características Y cosas De nuestro producto Que ya Que ya te está pidiendo La gente ¿No? Aunque tú no lo sepas Entonces yo creo Que esas tres cosas Son como Dentro de un negocio Dentro de una marca Lo que más O sea Lo que más Nos va a ayudar ¿No? Dentro de O sea Para creando la comunidad Para el producto Mola Además de Nike Por ejemplo Tenemos marcas españolas Si no recordaba Como Murex O Minimalips Que en algún momento Han hecho alguna co-creación Con su comunidad Oye Queremos no hacer Un producto De este tipo Y les vas preguntando ¿Cómo lo veis? ¿Qué haríais? ¿Cuáles son vuestras ideas? Y ese proceso De co-creación Como dice María Pues te acaba Permitiendo crear Un producto Que tiene un mercado Claro Porque es tu propia Tu propia comunidad Tu propia La gente Que ya tienes ahí al lado Y que a lo mejor No se le ibas a dar De otra forma Me parece brutal Pongo como ejemplo Porque claro A veces a lo mejor La gente dice Oye Nike Es que son Estos son muy grandes No, no Pero es que Lo bueno de las comunidades Yo creo ¿Verdad María? Es que son accesibles Para todo el mundo Hasta una marca pequeñita Puede tener una comunidad Pequeña Pero muy fuerte Que le aporte mucho valor Sí, desde luego O sea, desde luego Yo creo que De hecho Cuando la gente me dice Que quiere empezar A crear una comunidad Yo siempre digo Genial Créate como un grupo semilla ¿No? Empieza Coge esas personas Que siempre te están comentando En redes sociales Coge esas personas Dentro de tu audiencia La más comprometida ¿No? Ya que hemos dicho Al principio eso Y crea un grupito De personas Porque luego El resto que llegue O sea Ese grupo Van a ser los que van a marcar Pues el tono Un poco el Cómo va a ser la comunidad Porque el resto de personas Yo que te he dicho Que soy muy fan del onboarding Pero realmente La mayoría de gente Aprende por imitación A lo que está haciendo el resto ¿No? Entonces Crea algo Que funcione Pequeño La comunidad mínima viable ¿No? Por así decirlo Y Entonces la gente Que entre Imitará al resto Y si No se sienten cómodos Dentro de la comunidad Porque su lenguaje O su forma de hablar No encaja Pues acabarán yendo ¿No? Y eso es como otra forma También de De hacer filtro Por así decirlo ¿No? Y de que De que la comunidad Siga funcionando Entonces Una comunidad Pequeñita Puede estar súper bien O sea Puede estar como muy comprometida Y te puede ayudar A muchas cosas Y de hecho Es otra de las cosas De las funciones De la comunidad Y de De cómo lo utilizan De cómo lo utilizan Determinadas marcas Hacer determinadas preguntas ¿No? Incluso puedes llegar A decir Bueno pues dentro De mi marca Solo voy a hacer Una comunidad De los embajadores De las personas Que O de las personas Que me han comprado Más O de No lo sé No hace falta Tener muchas personas Para Para Sacar como ese valor ¿No? De la comunidad Qué bueno Ya para acabar María A quien haya llegado hasta aquí Que seguro le está flipando Hasta las comunidades ¿Por dónde se puede Seguir formando? ¿Por dónde te puede Seguir a ti? Cuéntanos un poquito También sobre Sobre tu formación Por si alguien quiere Aprovecha este espacio Para darle visibilidad Pues Bueno yo tengo Una newsletter Community Builders Que está en Substack Y Y luego he creado un curso Que Voy a sacar la segunda edición La gente se podrá apuntar Hasta el 16 de octubre No sé cuándo Saldrá el podcast Antes O sea Que los que lo escuchéis Más o menos recién salido Irse directamente A apuntar Pues en Community En Community Builders He creado un curso Para crear y hacer crecer Una comunidad Y vemos un poco Toda la parte Desde la ideación Y la creación Hasta luego Un poco El cómo hacerla crecer Qué función Métricas Y un poco eso Con mi experiencia Y con Con la experiencia De también otras personas Que vienen Que tenemos directos El curso dura 6 semanas Funciona por ediciones Y bueno Y ahí estaré Resolviendo dudas También en algunos directos Y todo eso Súper recomendable Nosotros tenemos Una persona del equipo Haciendo la primera edición Del curso Y nos ayudó muchísimo Así que Que todos Irse a Communitybuilders.es ¿Verdad? Que ahí está Toda la info Y apuntarse María Muchas gracias Por darnos claridad Sobre este concepto De las comunidades También por compartir Tanto en tu newsletter Y por redes sociales Sobre el concepto Que hay mucho por hacer Es decir Empecemos a tener claro Lo que es Pero Incluso los que tenemos Comunidades de hace tiempo No tenemos ni idea De cómo hacer Que eso crezca Y funcione adecuadamente O sea que Necesitamos aprender mucho Así que gracias Por este ratito Gracias a ti Corti Por la invitación Y a todos los que Nos estáis escuchando Hasta la próxima semana Y un fuerte abrazo ¡Gracias!